Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo Comparto una sonrisa, que igual al mundo le das tu sabor Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regalo Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo Comparto una sonrisa, que igual al mundo le das tu sabor Sonrisa, la vida, mis ojos son mi ventana Mi corazón no llena y tomimos que te llama amigo mío Apúrate, con los hermanos es más alegre